Música Justamente este día domingo estamos viviendo una fiesta, como usted ve, con toda la población de la parroquia Guambaló ya que hoy se celebra los 52 años de vida institucional de la Junta de Defensa de la parroquia Guambaló y obviamente para nosotros como socios directivos de las juntas de defensa es un motivo de enorme alegría puesto que esta institución gloriosa está celebrando un aniversario más de vida institucional y usted ve como la población de Guambaló se ha volcado a sus calles para celebrar, para festejar este día maravilloso y acompañar con el desfile que se ha desarrollado en este momento, de igual manera con la sesión solemne que recuerda lo importante de esta institución para la parroquia Guambaló, para el cantón Perileo y obviamente para el país porque la gente siempre está pendiente y trabajando por la seguridad ciudadana. Abogado, podemos decir que es una aceptación total por parte de las personas, es un respaldo total porque la gran presencia de las mismas personas de propios extraños, esa demanda de que las juntas es un pilar fundamental de la seguridad, no solamente en Guambaló sino aquí en el cantón Perileo. Para todos los visitantes y quienes están aquí presentes y usted como testigo con el medio de comunicación se da cuenta de que efectivamente el pueblo de Guambaló, el pueblo que ha venido a visitar sus instituciones públicas y privadas se han hecho presentes para festejar y para celebrar y reconocer el trabajo de esta tan noble y gloriosa institución como es la Junta de Defensa de Guambaló. Doctor, ¿cómo se puede hacer para captar? Porque parece que nos estamos olvidando de las nuevas generaciones, quienes no tienen esa costumbre, ese amor, ese apego a la Junta de Defensa del Campo Ensinado. Usted como presidente de todo el gremio, ¿cómo se puede encaminar aquello para captar la atención de las nuevas generaciones? Bueno, justamente en esto siempre estamos conversando en nuestras instituciones, en los padres de familia que son miembros y socios de la institución y de las instituciones de nuestras juntas son los directos responsables de que nuestros hijos amen a estas instituciones gloriosas que trabajan por la paz y la seguridad ciudadana. Y nosotros como autoridades en este caso estamos también trabajando para ello, pues el pueblo de Guambaló en este momento está en esta fiesta, en esta reunión y luego pues en la sesión solemne y es allí en donde la juventud se da cuenta de lo valioso, esta juventud gallarda que ha desfilado, los niños que se han hecho presentes a través de la banda de guerra. Eso denota que estamos trabajando para que las generaciones que vienen atrás, ellos sigan trabajando y llamen a estas instituciones. Yo creo que son todos estos actos que hacen que se visibilice el trabajo de las juntas de defensa y así la gente siga trabajando. Con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caiza.